...losocomios, ahí tenemos imágenes que son del Hospital Padilla. Ahí está Martín Borja. Martín, adelante, buen día. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. Es verdad, nosotros estamos en uno de los ingresos del Hospital Padilla por calle Alberdi, en donde normalmente cualquier día del año uno puede encontrar una buena cantidad de gente. Hoy la situación está restringida, pero más que nada esto debido al periodo de vacaciones, nada más. Hasta el momento y por la consulta que hemos podido hacer, se nos ha informado de que la atención es normal. Hasta el momento, la atención normal en el Hospital Padilla, de hecho desde las 6 de la mañana se está llevando adelante la gestión de turnos, en el caso para las consultas médicas, que comienza en ese horario, y el desarrollo en cuanto a la entrega de esos turnos es absolutamente normal. No hemos recibido ningún tipo de queja, al menos desde que nosotros estamos aquí, en este lugar, e incluso el personal de guardia, que hemos estado consultando con ellos, nos decían que la situación ha sido muy habitual, al menos hasta esta hora de la mañana. Dato a tener en cuenta, en minutos nada más, hay muchos profesionales que van a comenzar su turno, y ahí veremos si hay algún tipo de restricción respecto de la medida de fuerza ya anunciada. Pero por el momento, según se nos ha anunciado, la atención es normal, común y corriente, habitual, aquí en el Hospital Padilla. Buenos días para todos. Gracias, querido Martín. Nos vamos al contacto con otro de los móviles en otro hospital, Ariel. Sí, está Fabián Páez ubicado en el Hospital de Niños. Fabián, te escuchamos. Exactamente, Ariel, y aquí estamos en el Hospital de Niños, en la explanada del Hospital de Niños. Ustedes ven que hay un cartel que indica justamente las personas que están de paro. Es un paro parcial, tal cual lo indicaban ustedes en un primer momento. No es un paro total. Las guardias se están atendiendo normalmente y evidentemente el foco está principalmente en los médicos que han adherido y que hacen consultorios. Ya ayer lo decía la doctora Adriana Bueno, hay algunos médicos que se van a adherir en esta situación, principalmente los que por ahí están haciendo consultorios. Así que bueno, esos son los que están de paro. Ustedes ven, a primera hora ya está la guardia, acá con esta pancarta, con esta bandera, indicando cuál es la situación en la que está el personal de citas, principalmente que trabaja en el Hospital de Niños. Y bueno, a partir de esto así se va a desarrollar la jornada, por lo menos también en este hospital, advirtiendo que la guardia sigue trabajando con normalidad.